Hola, buenas tardes. Ayer la revista Semana, la empresa telefónica Movistar y la Fundación Liderazgo y Democracia hicieron en el Club El Nogal de Bogotá el reconocimiento de los 10 más importantes liderazgos en Colombia durante el año 2017. Había organizaciones de la sociedad civil, de los territorios, de las etnias, pero fue muy grato ver cómo se hizo un reconocimiento explícito a la labor de nuestra fuerza pública, fuerzas militares y policía en el liderazgo colombiano. Se hizo ese reconocimiento por la manera como el alto mando policial y militar participó en el apoyo para terminar el conflicto, para hacer de la paz la victoria de nuestra fuerza pública, para apoyar la institucionalidad, que está saliendo de los acuerdos con las FARC, hoy convertidas en partido político. Estas fuerzas que están aquí, atrás de mí, policía, ejército, comando general, fuerza aérea, la Armada, fueron reconocidas por un jurado de la más alta diversidad presidido por el señor expresidente César Gaviria Trujillo y es para mí muy grato poderles participar esta distinción que llevarán nuestros soldados y nuestros policías, pero especialmente el alto mando, como una distinción especialísima que hace un reconocimiento desde la sociedad civil a lo que ha sido la contribución de nuestras fuerzas, no sólo en sacrificio, en vidas, en esfuerzos durante tantos años para lograr la paz, sino en el apoyo explícito a los acuerdos y a la institucionalidad que de ellos se derivan. Gracias. Nos vemos la semana entrante.